Vamos a continuar para ya dejar terminada esta unidad 3, que es la atmósfera y sus capas, ¿no es cierto? Vamos al libro. Vamos al libro. ¿En qué página nos quedamos con ustedes? Profe, nos toca hacer hoy el taller. Ya. Nos toca hacer el taller. Vamos, pasemos al taller. No olviden de ir a profeta. Sí. Vamos, con eso dejamos terminadito, ¿no es cierto? Ya. Describe tres funciones de la atmósfera terrestre. Ya, ahí está. Tiene la función de ser un escudo protector frente a los fragmentos de las cometas. Copie, por favor. Vaya copiando. ¿Se acuerda que decíamos que evitaba que lleguen los meteoritos, no es cierto? Esa es la función de ser un escudo protector. Dice, la atmósfera es un regulador. No, está mucho. Ya, vaya, vaya, vaya trabajando, vaya trabajando. La atmósfera es un regulador de la temperatura en la tierra, ya que sin la atmósfera, la atmósfera, la radiación que pasa solar del día comienza, que haría que la temperatura suba, 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 ¿no es cierto? Y la atmósfera nos protege de la radiación UV gracias a la presencia de la capa de ozono. No está mucho porque la pregunta número dos dice, completa el párbaro, colocando correctamente las palabras del recuerdo. Que también. La primera creo que dice, no tienes que estar demasiado. No, no, vaya despacito, todavía tenemos tiempo, vaya copiando despacito. Con eso, ya casi vamos terminando la unidad, nos faltaría el tema cuatro. Ahí ya, ya nos falta solamente, después de este taller, las capas atmosféricas. Ya no se ve, no se ve lo que yo les comparto. Hola, profe, el internet, super, hiper, mega genial que va a salvar al mundo entero. Mándenos la página por Irucay. Ya, ya, pero mejor no, trabaje, sí tenemos tiempo. Sí, ya vino, vaya mejor, nada, no tiene, termina en la clase y ya no tiene que hacer nada. Y el que puede, tome por favor una capturita de esto para que pueda hacer. Pero ahorita está ya bien el internet, ¿no es cierto? Me avisa Matías. Donde dice meteorí, son meteoritos, ¿cierto? A ver, espéreme un ratito. Sí, meteoritos, sí, mija. Y rocas espaciales. David, vaya haciendo, aproveche, aproveche el tiempo, vaya haciendo. No necesito hacerle más grande porque sí está la letra clara. Y verán que me vine cerquita del módem para que no es que esté inestable este internet y no sé qué pasa. ¿Será que está malo? Sí, saben que sí, ya me dijeron que es el módem el que está malo. Me dijeron en 48 horas que venían a cambiarme. ¿Y desde cuándo fue esas 48 horas? A ver, ayer en la mañana llamamos a decir que, no ven que ya nos vinieron a hacer una inspección. ¿A qué horas, profe? Llamamos entre las ocho de la mañana. Entre las ocho de la mañana. Ocho más cuarenta. Pero dijeron que dentro de las cuarenta y ocho, ahora hay que estar esperando. No ven que hicieron una inspección. O sea, profe, tendría que estar en cincuenta y seis horas. No, pues ayer, de las ocho a las ocho de la mañana, de ahora, sería veinticuatro horas. Entonces. A ocho de la noche es doce horas. De ocho de la noche a ocho de la mañana, son veinticuatro. Entonces, todavía me toca esperar, ojalá ya vengan. Mañana. Porque ya me hicieron. Profe, yo estoy haciendo de lo que está menos, o sea, que está lo que está menos párrafo hasta lo más arriba. Eso. Y profe, en el segundo párrafo de la sella, hasta ya me pasé de las líneas. Profe, una cosa. Aquí dice meteorito. Aquí. ¿A lo trópico? No, aquí dice meteoritos. Ahí dice. Sí, sí, sí. Sí, ahí dice meteoritos. Comendas y meteoritos. Ahí. Ahí sí ve. Ahí sí ve. Ahí sí ve, ya. Así es que nos esperemos porque la semana anterior ya me vinieron a hacer la inspección a ver qué es lo que está pasando. Bueno, pero lo único es que dicen que como ya el modem tiene más de dos, de dos años ya me necesita cambiar mejor el modem. Bueno, ahora esperemos entre ahora y esperemos hasta que mañana ya me cae. Profe, ya terminé, profe. Todo. Y rápidamente, esperemos, esperemos a los demás compañeritos para hacer la otra ya. Hasta eso le subo un poquito. Ahí sí ven. Yo sé que la primera palabra de la dos es la atmósfera. Voy a subir un poquito y hacerla a la derecha. Ah, no, no. Déjeme hacerlo acá. No, profe. Déjale como estaba antes. Ya, ya ahí. Ya. Mejor les dicto y ahí hacemos más rápido. Sí, profe, díctelo. Claro, porque, por ejemplo, verá, aquí, por ejemplo, aquí ya vamos haciendo así mejor, verá. Bueno, los que ya terminaron, porque hay compañeros que ya terminaron. Sí, profe. Ah, tiene una función de ser un escudo protector frente a los fragmentos de cometas, meteoritos y rocas espaciales. Hasta ahí podemos dejarle la primera pregunta. Ahora, la otra dice, la atmósfera es un regulador de temperatura en la Tierra, ya que sin la atmósfera la radiación solar daría temperatura suba a 100 grados centígrados. No, es que esto sí es necesario todo. ¿Por qué? Sí, sí es necesario. En la primera sí podemos decir que una función de la atmósfera es crear un escudo protector. Va enfrente a los fragmentos de los cometas, meteoritos, rocas espaciales. Pero, en cambio, acá sí, en la atmósfera sí es un regulador de temperatura. Profe, una pregunta. Mande. En la tercera podemos dejarle hasta aquí. Ya. Gracias a la… No, 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 no. Ahí la… Profe, no, no, no. Porque… Gracias a la presencia de la capa de oxígeno. Hasta aquí puede hacerle. ¿Dónde? Profe, yo acopio todo. Ya mejor, pues mejor, sí acopio todo, mejor. No se preocupe si acopio todo. Mejor. Deje mover un rato menos trabajo. Mejor. De ser un escudo protector. No se ha leído ningún reto en el profe. Por ende, ahora… Tendrá bonito. Ahora con bonita letra, verá que al final puede ser que del año digan que pasen dejando los libros para sellar ahí en la escuela. Algo ahí. Profe, ya puede ir pasando a la 2. Y después usted va a decir, no trabajamos la hoja, así es que haga, complete. Listo, profe, acabé. No deje espacios vacíos. Ya, la 1 ya le puedo subir, ¿no es cierto? Ya, profe, 1. Puedes subir la 1, profe. Sí, profe, ya solo está la B, déjame nomás subir. Sí, profe, yo sé que la primera es atmósfera, la otra es altura, la otra es protectora. Ya, vaya, vaya haciendo. Eso, muy bien. La primera usted le puede... Mira, hasta la 2... Ah, no, 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 ya me equivoqué. Aquí es ozono. Se acaba la atmósfera. Especialmente se encuentra... Es la gapa gaseosa de nuestro planeta. Mira, la atmósfera, esa palabra, atmósfera. Naomi, ¿se está copiando, mamita? Sí, es que la ve todavía. Altura, hermosfera. Entonces sí puedo subirle un poquito más ya la pregunta, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Profe, ya acabé la dosis sin ver la respuesta. Muy bien, me parece. Ya, ahí, Naomi. Sí, profe. Ya. Un poco más. Esa es la última línea de la ASU. Ahí. Entonces, nos fuimos acá. La atmósfera es una capa gaseosa de nuestro planeta que tiene unos 500 kilómetros de altura. Facilísimo. Usted tenía que hacer solito esto. Esta, esta capa está conformada por una mezcla de gases denominado aire, vea, cogió aire, especificamente. No fue, espérate, yo le puedo decir a otra sin ver la respuesta. Y a ver, dígame, especialmente... Especialmente se encuentran estos gases en la parte que está en contacto con la superficie terrestre. En la atmósfera también se encuentra una capa protectora de las radiaciones ultravioletas, conocida como la capa de ozono. Ya, muy bien, gracias. Ya, me avísale que acabe la dosis para ir subiendo y termine, ya. Despacito. No se apresa. Profe, pero ya acabamos del taller. Ya, espérese un ratito. Si acabas, faltan sus compañeros de terminar. Mira, pero para que sea más fácil y que también los que todavía no acaban la pregunta uno, pónganle aquí al ladito lo que son las otras palabras. O sea, por ejemplo, aquí. Ay, pero no de color rosado. Pero mejor espera un rato. Ahí sería... No sé si se nota. La primera sería terrestre. Pero mejor esperemos un rato y tenga paciencia. Eso es. Listo. Ahí están las palabras en su orden. El Matías se desespera porque copien, pero ya está aquí listito. Ya está la atmósfera, altura, aire terrestre y todo. Entonces ya, pues despacito. La última que yo diría que no sé si está mal, la protectora y ozono, porque está la de ozono arriba. Y me gusta el fondo que se ha puesto el David. Me gusta el fondo que se ha puesto. Aquí ya dice terrestre. En contacto con la superficie terrestre, verá. ¿Cómo estamos de tiempo, hijos? De 10 y 43. Ah, no, sí tenemos todavía tiempo. Tranquilos. La última, profe. ¿Profe, qué dice aquí? ¿Dónde, dónde? A ver, señáleme, por favor. Señal. Mientras que las noches tendrían decenas de grados centígrados bajo del punto de congelación. Ahí está Naomi. Ajá. Por lo tanto, usted ya va haciendo la pregunta número dos. Y el Mati me va a dar, me da borrando, porque de gana les va a confundir a los compañeros. Debe borrando lo que está ahí, protectora, ozono, todo eso. Es porque ya están los compañeros. Y en vez de eso, profe, voy a poner un corazoncito. No. ¿David ya terminó? No. Sí, profe. Ah, ya. Listo. Ahí está, profe. Miren. Ya. Quedó más decorado. Ya. Ahora, mientras los compañeros, yo le voy a dar para el próximo miércoles el tema ya para la exposición. Yo quiero exponer. Yo quiero exponer. Espéreme un momento. Quiero exponer. Pero procedemos a una página fácil. Espéreme, espéreme. Que haya poquito concepto. Profe. 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 Mande. Yo había quedado para un lunes, pero nunca metí el tema. A ver, terminamos las ciento veinticinco. Mañana. Bueno, vamos. Las capas. Esto ya vimos capas de la atmósfera. A mí, profe, a mí deme las capas de la atmósfera, que me las sé de memoria. Espéreme un momentito. De memoria, ¿no? De memoria. El día de mañana tenemos con ustedes. No. No, es que de aquí ya tenemos el lunes. De aquí tenemos el lunes. O sea, que tenemos casi una semana. Ya, no importa. El día lunes, para dejar terminado todo este tema, el Matías. Matías Caluño va a dar el tema. Por favor, las capas de la atmósfera. Verás, facilito, Matías. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijo? Que el día lunes te tocó. ¿Cuál? La atmósfera. Las capas de la atmósfera. ¿Qué página, profe? La ciento veintiséis. La ciento veintiséis, Matías. Coronavirus, coronavirus. Le va a terminar el coronavirus. Segundo. ¡Qué felicidad tengo, miras, capa de la atmósfera! ¿Ya? Y luego. Ahorita sí la puedo hacer en tres segundos la lección. Ya, luego va Arianita. Arianas. Me toca, profe, hacer desde la ciento veintiséis hasta la ciento veintiocho. No, 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 tú solo vas a dar, tú solo vas a dar la tropósfera, la estratosfera, las dos nomás. Matías. Ah, vale, más facilito. Arianita. Arianita. Arianna Spin. Ella va a dar la mesósfera. Y la atmósfera. Arianna Spin. Otra vez. Profesor, se le fue al internet. Se le fue al internet. No se la escucha.